Música Muy buenas a todos gente, soy Lissander y estamos aquí de vuelta en Black Ops 2 En una partida de duelo por equipos en el mapa de Mirage Y como veis llevo la Chicón ¿Y por qué llevo la Chicón? Pues porque este es el primer capítulo de una nueva serie de Black Ops 2 obviamente En la que tengo una página que crea clases aleatorias Y mira el primero, pues de eso va a ir la serie, ¿vale? De eso va a ir la serie de clases aleatorias Pues yo intento sacar partiditas con estas clases aleatorias Vamos, se toca uno ahí atrás pero salimos de ahí porque no puede salir nada bueno ¿Vale? Nos cambiamos de arma A ver si conseguimos pillar a alguien desprevenido por aquí ¡No tío! Venga, no pasa nada Continuamos Por aquí, por aquí, por aquí ¡Bú! Chaval que me había dado la vuelta ya ¡No, no, 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 no! ¿Vale? Por ahí tenemos a uno Vale, me cago en todo No sabía por dónde estaba con el maldito silenciador de los cojones Bueno, seguimos, continuamos con esta clase aleatoria Que os dejaré el link en la descripción ¡Uff! Chaval, nos iba a hacer un fatality ese Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, no sé por dónde vienen Vale, tienen que estar viniendo por aquí porque acaba de morir un compañero No, 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 no sé qué ha pasado Vamos por aquí Vale, lo mata mi compañero Vale, por aquí Cambiamos de arma Aquí Te pillé, pringao Sacamos una V de respuesta Perfecto Vale No, no, tío No sé cuántos llevaba Me cago en todo Bueno, nos está saliendo una partida bastante baja Así que Acabará su vida en el canal Me cago en todo Y me destruyen el UAV de respuestas Me cago en todo Me cago en todo Y me cago en todo Vale Por aquí he escuchado a alguno No te digo yo Es que llevo los cascos pros Y cuando se llevan los cascos pros Esto es lo que pasa Por aquí Por aquí Vale, lo tenemos Otro más Son bastante malitos Por lo que veo Vale Vale, vale, vale Recyx3 viene por aquí ¿O no? Vale Vale, pillada Me cago en todo No pasa nada Venimos por aquí otra vez Pim pa pum Pim pa pum Pim pa pum Y les vamos a pillar en bragas No, no les pillamos en bragas Porque no están aquí Perfecto Vamos por aquí Vamos a darles toda la vuelta A ver si les podemos Tocar un poquito las pelotillas Hombre, claro Ahí está Vamos por aquí Rápido Por aquí Rápido Me cago en todo Como me cazo Vamos por aquí Sacamos la MSMC Para distancias cortitas Vale Atención Vale Por aquí Vale Por aquí Por allá Pim pa pum Pim pa pum Venimos por aquí Siempre hay un guarro ¿Ves? Como siempre hay un guarro Me cago en todo El del escudito Y la K40 No pasa nada Continuamos Por aquí Pim pa pum Quiero matar Niño Apareced Bueno Descarado Vale Para distancias largas Un poquito Por aquí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay un tonto De mi equipo Que Que está cantando Que surrealista Vale No hemos llegado A darle a ese Vale Vale Me cago en todo Que me ha matado Bueno Con la Con la SWAT Creo Ya si Si me Mad Me cago en todo Me tengo que poner La MSMC Para todo Por favor Venga Por aquí Es que no tengo Yo puntería Y chicos No pueden ir A la misma frase Nunca Vamos por aquí Mira Que me está engorreando A mis compañeros Me cago En todo La dureza Necesito dureza Vale Por aquí Vamos Otra vez Al centro Ok Vale 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 Me cago en todo Igual 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 Creía Que podía Pasar Por ahí Las balas Pero Se ve que no Vale Vale Última baja Bueno Espero que os haya gustado Este primer capítulo De esta serie Darle a like Si os ha gustado Si os gusta la idea De subir Series así Y nada Ya sabéis Darle a like Favorito Suscribiros Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 22 Sontes ¡Gracias!